La Playa del Zapillo y el Paseo Marítimo serán los espacios destinados a albergar la celebración del Día Mundial de la Música. Se trata de una jornada que se celebra en 250 ciudades del mundo y que Almería no ha querido perderse. Desde el consistorio han organizado ocho conciertos que comenzarán a las ocho y media de la tarde y que se alargarán durante toda la noche para que todo el mundo disfrute de la música y no tenga que pagar nada, ya que serán actuaciones gratuitas. El concejal de Cultura nos cuenta los grupos que van a participar. Las actuaciones de Dorantes, el patriarca del piano flamenco moderno, un artista muy premiado, sobre todo en el último año. El concierto de Rocco, una artista conocida por sus actuaciones en la televisión, en diferentes programas y en diferentes series que pondrá sobre el escenario los temas de su próximo disco que saldrán a final de año. Y por último un fin de fiesta muy rockero justo enfrente de la playa del Palmeral con la actuación de Impas y de Cables Cruzados, grupos almerienses que proponen un rock desencajado y que estoy seguro, como digo, que será el broche de oro a lo que espero que sea una tarde-noche muy agradable, que sean muchos los almerienses que lo disfruten y que al final se convierta en la mejor manera de dar la bienvenida al verano. Un año más espera que los almerienses y visitantes respondan y llenen con su presencia una jornada en la que no faltará la buena música, acompañada de un buen ambiente y seguidas de un clima excepcional.